¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Gol! 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 7 7 8 9 10 10 11 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 18 19 15 15 15 16 16 17 18 16 17 18 18 18 18 19 19 20 20 20 20 25 20 20 20 20 20 20 20 21 22 21 ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Faota! ¡Invasa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Oh, f**k! ¡No! 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 no! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, hee! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!